En este vídeo les voy a mostrar cómo preparo la salsa de aguacate más rápida del mundo. Tres aguacates, tres tomates verdes, tres chiles serrano, una ramita de cilantro, dos limones, un diente de ajo, media cucharada de consomé de pollo en polvo, una pizca de sal, media taza de agua o el agua suficiente para poder licuar. Vamos a abrir los aguacates, vamos a sacar la pulpa y ponerlos en la licuadora. Agregamos los chiles serranos, quitándole los palitos, los tomates, el cilantro, el diente de ajo, el consomé, agregamos el jugo de los limones, pasándolo por un colador para que no se le vayan las semillas. Agregamos una pizca de sal, esto es muy poquito porque el consomé también ya tiene sal. Voy a agregar media taza de agua para licuar. Una vez que esté licuando voy a ver, si creo que se forza la licuadora, voy a agregar un poquito más de agua. Y vamos a licuar. Voy a agregarle un poquito más de agua sin pasarnos con el agua para que no se nos salga la salsa demasiado líquida. La cantidad de agua es al gusto, ustedes deciden que tan líquida o espesa quieren su salsa. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos esta rica salsa de aguacate. Esta salsa la podemos utilizar para acompañar nuestras carnes asadas o tacos, o podemos ofrecerla como botana acompañada de totopos o chips. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo videotip. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo videotips.